Judit González Lule, conocida en el municipio de San Diego Cesar y la región por su sazón y propietaria de un restaurante que lleva por nombre su apodo, sufrió este jueves un accidente laboral mientras preparaba los alimentos en su establecimiento comercial. Según se conoció por parte de este medio de comunicación, Lule resultó con quemaduras de primero y segundo grado en un 60% de su cuerpo, luego que al parecer se quemara con aceite hirviendo. Judit fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial de la capital del Cesar, donde ha sido sometida a varios procedimientos quirúrgicos. Su estado de salud es estable, sus familiares y allegados oran al altísimo por su pronta recuperación.